A las 9 hasta las 10 Yo quería quedarme hasta las 12, bueno ya a las 10 nos vamos Para Marín, Karín Hasta las 12 nos quedamos Y ahí todo el mundo van a almorzar con nosotros El señor Hugo Pachico va a todo el almuerzo Para almorzar con nosotros Feliz Domínguez, 2012 Empecé a ponerte a pensar en él Empecé que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él A él No llores por él ¡Vaya! 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 Piense ponerte a pensar en él No sé que vivas llorando por él Piense en mí, llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piense en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo No, no, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Contestino a la felicidad, a la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, yo lloré por él Guarapalulis, ni Guamá Esto es Clemente Empecé a ponerte a pensar en él Empecé que me iba llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él No lo llames a él, no lo llames a él Piensa en mí, piensa en mí, llámame a mí, no lo llames a él Ay, no lo llames a él No llames a él No llames a él No llames a él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, no no, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el tren de avión Con destino a la felicidad, a la felicidad Para vivir en el corazón Piensa en mí, llora por mí Llamame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llamame a mí, no lo llames a él A él, no llore por él Piensa en mí, llora por mí Llamame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llamame a mí, no lo llames a él A él, no llore por él ¡Nueve, señor! Abidón Julián, Mercedes Aquino Con mucho cariño, esos lindos sabores La gente valiosa es San Damián